Contra más me duele, más me siento vivo He perdido el norte, perdí los estribos Hago lo que sea por estar contigo Aunque sea mala idea que tú estés conmigo Contra más me duele, más me siento vivo He perdido el norte, perdí los estribos Hago lo que sea por estar contigo Aunque sea mala idea que tú estés conmigo Tengo un dolor en el pecho que me impide respirar Será por todo el mal que te he hecho, siempre me ha costado amar Mi corazón es deshecho y no se puede reciclar No intenté sacar provecho, algo que no lo tiene ya Porque pensé que iba derecho, pero me he vuelto a torcer Y otra vez que ceno te echo porque solo sé pecar Mi demonio está al acecho y me quiere ver caer Por más que yo quiera tu bien, a mí todo me sale mal Y quise pisar el freno, pero te he pisado a ti Y ahora solo tengo miedo de volverte a hacer sufrir Porque si me pongo ciego solamente pienso en mí Será que me faltan huevos pa' poderte hacer feliz Y te juro que eso me duele Pensar que otro puede ocupar mi lugar Saber que tú no vas a estar joder Te juro que me duele Pensar que otro te dé lo que no te di Y que pueda dormir sin mí, más te juro que eso me duele No sabes cuánto me duele No sabes cuánto me duele Pero contra más me duele Contra más me duele, más me siento vivo He perdido el norte, perdí los estribos Hago lo que sea por estar contigo Aunque sea mala idea que tú estés conmigo Contra más me duele, más me siento vivo He perdido el norte, perdí los estribos Hago lo que sea por estar contigo Aunque sea mala idea que tú estés conmigo Vuelvo a contar mis penas a un sure Con el cora hecho puré Porque juré no darme un lunes Suelo retroceder al ver luz al final del túnel Porque olvidar su perfume es como patear las nubes Imposible Me arrancaría los ojos con tal de hacerte invisible Porque esto de quererte es como autodestruirme Quise tirar pa'lante pero mi paso no es firme Pensé en marcharme sin despedirme Pero eso a mí me duele Pensar que ya jamás volveremos a hablar El no esperarte en tu portal, joder, te juro que me duele Otra noche que me toca volver sin ti Yo sin ti no sé dormir más, te juro que eso me duele No sabes cuánto me duele No sabes cuánto me duele Pero contra más duele Contra más me duele, más me siento vivo He perdido el norte, perdí los estribos Hago lo que sea por estar contigo Aunque sea mala idea que tú estés conmigo Contra más me duele, más me siento vivo He perdido el norte, perdí los estribos Hago lo que sea por estar contigo Aunque sea mala idea que tú estés conmigo Estoy pasando bastante mal, no sabes cómo me está doliendo todo esto, nena, de verdad Hablemos por favor, sube y yo qué sé Hablemos un tanto de verdad O sea Que ya lo sé, que sí Que todos los fines de semana igual Que todos los días igual Que siempre igual Que si no es por uno, es por otro Que si no es por otro, es por otra Que lo sé Que si no es por otro, es por otro Gracias.